Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me dores pregones Si no me quieren en vida Cuando mueras no me llores Hoy te dedico Y me dores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me dores pregones Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar mamá Hoy te dedico Y me dores pregones Yo soy el cantante Y yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Y me dores pregones El pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y me dores pregones Escucha mi pregones Lo le lo la 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 Escucha mi pregón que dice Lo le lo la le lo la 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 le 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 la 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 ¡Gracias! 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 Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores Hoy te dedico a mis mejores pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy te dedico a mis mejores pregones Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores Hoy te dedico a mis mejores pregones Al mundo estremeco yo, prepáresen bailadores Hoy te dedico a mis mejores pregones Cantando olvido las penas y también los insabores Hoy te dedico a mis mejores pregones ¡Gracias! Hoy te dedico a mis mejores pregones ¡Gracias! Hoy te dedico a mis mejores pregones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!